El Ministerio de Liberación y Sanidad presenta, bajo la guiadura de Roger Muñoz. Cristo libera. Jesucristo vino a liberarte. Encuentra en nuestro ministerio, sanidad física y espiritual. Cristo libera. Un ministerio creado para enseñarte a ser libre. Cristo libera. El demonio que estaba ahí, que iba a entrar usted, ya no puede entrar. El demonio ya no puede entrar en usted. Eso lo sabe ahora. Ahora es cristiano. Pero antes que usted no era cristiano, entró a su lugar. Y no oro por la comida. Y hay un demonio ahí. Hermano, incluso hay muchos cristianos que, por ejemplo, van a los restaurantes y les da pena orar por sus alimentos. Les da pena orar, o sea, que los vean, que están orando por sus alimentos. Están demonios. Lo digo en todo, pero la mayoría, pero es que lo que tú viendo, hermano, es que lo que tú viendo, hermano, es que lo que está viendo usted, hermano, es que tú hiciste la palabra de Dios, que el mundo está lleno. Está en lo que nada tiene. Ese es el principio de este mundo. Sí, entonces, mucho cuidado con eso que, entonces, ya saben, así se utiliza la liberación a todas esas cosas. Entonces, todo eso lo encontrado que yo. Entonces, me dice, hermano, vamos con un tema más. Yo sé que es que es mucho tema, vamos con los... ¿Quieren un break? no, quiero que aprendan quiero que vayan, quiero que aprendan cercales no, pero quiero que ustedes bueno, mantener la liberación voy a enseñar a ustedes la hojita que aparece ahí me falta como romper brobería eso casi nadie lo sabe iglesia, casi nadie sabe como romper brobería no, eso sí sé una foto a través de la frijería que sí puede mandarse una persona a entrar en un individuo en este caso cristiano o solamente puede atentar en contra de su salud donde se va a estar su dinero sus recursos ok la pregunta de la hombre es interesante ok esta pregunta es interesante más bien la pregunta sería a un cristiano le envía a robería puede entrar al demonio sí, o sea afectar o entrar bien de hecho en la palabra de Dios aparece un caso donde le han enviado la maldición a al pueblo de Israel Balán siempre confundó los nombres Balán Balán con Balá Balán le dijo a Balá así fue a Balá que lo maldijera así fue o Balá Balán ustedes saben qué maldijera ¿cómo? Balá a Balán Balá a Balán que maldijera el pueblo de Israel lo trajo incluso le va a pagar que dijo ¿sabes? que no pudo maldecirlo porque lo que Dios bendice nadie puede maldecirlo ¿Néstor? ¿Néstor? ¿con mi hijo? ¿está grabando? ¿está grabando? ¿está grabando? no hay excusa hermanas Mireia por favor ¿está grabando? la pregunta es que sea un cristiano digamos un cristiano si le hacen brujería le puede afectar a él o a sus cosas bien este es como el caso de que al pueblo de Israel le le un 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 rey Balá a Balán así lo trajo para que manjera digamos que la brujería para que manjera el pueblo de Israel pero no pudo porque Dios lo que bendice no puede a nadie maldecirlo y no pudo al pueblo de Israel con el pueblo santo igual a nosotros aunque nos envían brujería de hecho nos envían brujería al menos el hombre Dios terminó ahí y no nos permitió que enviara maldición ok pero a nosotros incluso nosotros a Mireia también envían brujería tú crees que a mí a mí no te están gracias a Roy por su video pero la que está en satanismo los que están en brujería ellos no están trabajando contra mí y el ministerio contra mi la mía o sea tenga la segura igual usted también con esto ustedes van a recibir ataques por eso es bueno lo que yo voy a explicarles ahí para que ustedes mantengan todo eso fuera entonces no puede entrarle brujería demonios a un cristiano maldición a un cristiano no puede porque lo que Dios bendice y los demonios saben el demonio envían el demonio pero no pueden dar ni destruirle nada que venga usted porque Dios te lo ampara lo ampara hace rato lo explicaste que va la maldición o la brujería pero oh ya la expliqué a usted entonces no siguen entonces ok entonces no puede pero la brujería la enviaron la maldición la enviaron ¿se acuerdan el del pacto que estaba hablando ahí que se reunieron para ver la brujería ¿dónde estaba ese demonio hablando? estaba dentro del pacto hablando no estaba afuera o sea el demonio estaba adentro ahí entró ¿y cómo entró? dice que lo puso como no pudieron le pusieron a que ver que él viera mensajes subliminares que viera ¿qué más? libros sobre la mente libros de control mentales y por ahí entraron entonces porque también es que uno va a decir comete pecado recuerden nosotros tenemos que centrarnos todos en la palabra de Dios todos los de la palabra de Dios hay gente estudiando más libros de otros libros que la palabra de Dios ustedes como salgan es estudiar palabra palabra la palabra la clave entonces ustedes pueden hacer para destruirla a usted brujería fácilmente y eso lo hacen con tu nombre Federico Pedro pagan con cinco o diez dólares haciendo brujería y le envían el demonio con lo que sea una con 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 foto con ustedes Facebook todo eso lo hacen en contra todo lo que digo yo lo he sacado lo he visto ok lo he visto ok me pregunto al demonio ¿cómo entraste? ah porque le enviaron foto y ¿cómo lo cruzó la foto a esta mujer? ah porque por Facebook aquella mujer le bajó las fotos ahí la familia y por eso le enviaron brujería por mover la foto entonces lo hacen entonces por muchas formas en ese caso yo para la brujería mi médico como una hora o dos horas ha explicado todo lo de la brujería de que esperamos a un minuto aquí rápida apenas porque no hay tiempo pero el demonio lo envía hizo una brujería pero esto no puede no puede hacer nada pero se queda dando vuelta y encuentra la oportunidad que usted peque o una puerta usted le entra enseguida ya entró entonces ya entró la maldición porque usted pecó el contigo peca Dios o sea que Dios aborre a ese pecador entra enseguida y empieza la destrucción ok responde y responde ok bien ah quiero que vean la juventa por favor vamos a entrar ¿quieren entrar preguntas y respuestas ahora o una ruita pero no quiero que ustedes decen esta ruita oración diaria para la defensa espiritual en esta hoja que está acá esta hoja que está aquí no vale no tiene precio tiene un valor un valor tremendo pero no tiene precio tanto que vale que no tiene precio no es esto que sea un modelo único ustedes pueden adaptarlo esta es la idea y esto es lo que yo uso diario oración diaria para la defensa espiritual tal último oración diaria para la defensa espiritual ok entonces ¿cuál es el primer paso que en esta hojita explico mira la voy a leer esta hojita así de rapidez y le explico le explico yo veo que faltan muchas cosas pero ustedes tienen que hacer poco a poco ustedes cada pecado que cometieron en el pasado tienen que renunciar y le perdón a Dios porque para pedirle perdón a Dios por el pecado y renunciar a ese pecado y echar el demonio que entró ahí es la autoliberación para hacer autoliberación ok mira para hacer liberación es esto primera palabra primero es identificar el pecado recordar el pecado que cometimos uno identifica el pecado ¿cómo no identificar el pecado? que cometió en el pasado uno siendo cristiano o no cristiano ok de niño o lo que sea que el pecado en mi página está en la forma la popular y pueden enviarse por eso y pueden hacerse y si necesitan ayuda con mucho gusto yo los ayudo bien segundo paso es confesar ese pecado del Señor identificalo ah recordar la decisión después confesar el pecado del Señor arrepentirse ese pecado confesar el pecado del Señor en el nombre de Jesucristo y ahora sí hay que arreglar el demonio en el nombre de Jesús sencillo identificarlo o digamos reconocerlo identificarlo confesarlo confesarlo hay que arrepentirse y luego echar el demonio en el nombre de Jesús sencillo usted puede hacerse sentarse en su casa sentarse a usted yo lo hice y a veces lo hago me recuerdo cosas lo hago porque tantas cosas lo hizo en el pasado uno sabe que era pecado identificarlo o sea reconocerlo identificarlo porque hay clase de pecado que usted ha cometido arrepentirse y confesar solo al Señor que lo perdona en el nombre de Jesús y luego echar el demonio en el nombre de Jesús pecado incluye no perdonar un tristec grande no perdonar hay que perdonar hay que pedir perdón a la gente como digo yo a la paz con el Señor con usted mismo y con la demás gente en la escuela en los padres en los padres no lo quisieron a usted usted perdona a sus padres que los padres no los criaron como debe ser o no les pegó usted se acuerda usted recuerda usted tiene tiempo tiene toda su vida para recorrer todas las cosas de lo que pasó y va echando a su demonio en el nombre de Jesús y se necesitan ayuda con mucho gusto yo lo puedo ayudar a hacer eso porque es bíblico ok eso es de rápido ok pues cuanta esta parte aquí bien cuando identificamos el pecado o la falta de perdón que hay en algún familiar o amistad o si nosotros declaramos en esta oración y pedimos perdón es necesario buscar a la persona y pedirle perdón gracias hermana si 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 es posible usted puede identificar a esa persona hágalo por teléfono por electrónico personalmente hágalo si usted la ofendió o hizo cualquier cosa usted justo o justamente y quedó la cosa mala en que si usted persona usted vaya y arregle la cosa más personal mira saber que yo reconozco que yo soy cristiano voy a arreglar mi vida señor yo te ofendí dice ahora cuando se encuentren dígale sean específicos detallistas yo te hice esto 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 y perdón ok así o usted usted perdón así parte parte si usted ve que daño a esa persona a esa gente hay que hacerlo o sea físicamente psicológicamente por qué forma hágalo si usted va a ver esa persona a esa persona usted no puede encontrar bueno Dios sabe eso usted antes de Dios le confesó el pecado del señor y todo está bien porque Dios sabe la intención de su corazón si esa persona usted querrá pedir perdón o algo si a usted pedirlo se va a dañar se va a la cosa a poner peor por ejemplo si yo que fui mujeriego yo voy a pedirle perdón a tal mujer porque yo estuve contra mujeres y la ofendí pero esa mujer está casada entonces yo no voy a llamarla porque voy a yo voy a pensar que es detrás de ella o el marido va a cualquier cosa me va a matar cualquier cosa mejor tranquilo Dios tranquilo eso que Dios sabe Dios sabe eso que entonces pero si hay que hacerlo con detalle con todas las cosas es importante hicimos eso para que no te perdonan está bien no importa recuerda que el objetivo de arreglar las cosas con el Señor usted cumplió usted cumplió entonces así sea en la iglesia con todo el mundo arreglar las cosas con el Señor todo en la esposa la esposa todo todo hay que todas las cosas en mi página tengo el listado o yo tengo un formulario que hice de pregunta de este formulario que hace usted puede llenarlo usted puede hacerlo eso si le dieran ayuda con mucho gusto le ayudamos entonces sí hagan eso voy a pasar eso rápido por el tiempo son las 6 nos quedan 2 horas bien voy a ir más el break total mira lo que hice vamos a pasar a esto que hice aquí porque recuerda usted no puede echar un demonio si tiene derecho de ganar con usted usted no puede echar un demonio de usted si usted no ha perdonado a tal persona usted no puede echar un demonio de usted si usted anda con pura mentiras o está teniendo porografía o usted andá chismosearía chismoseando el demonio no se va a ir entonces entonces que miralo por eso es que debemos arreglar la vida con el señor y todo y después el demonio tranquilamente se va si usted vio a tabla o hija si vio cualquier cosa si vio cuantas cosas alguien vio una novela que se llama un exentos y que la piel de zapa piel de zapa usted la viste no pues en venezuela ahí salió el demonio como se llama el demonio zapote zapote como no el demonio se llama zapote zapote no pero el demonio se llama zapote el demonio se llama o se llama zapote como se llama zapote 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 tiene derecho de que no estar ahí si y que paso pues el pacto que este hombre hizo cuando era niño cuando vio la novela vio la novela la piel de zapa incluso busquen ahí en youtube aparece la novela piel de zapa piel de zapa aunque lo que ven ese demonio eso es piel de zapa ayayay si el demonio zapote se llama zapote el demonio lo tengo en internet el crisis de liberación es un empresario incluso está construyendo hoy en día un hotel en venezuela hasta me invitó para inauguración eso de igual ahora que sea así pero me invita a todos a veces mi equipo es grande así que todo ok entonces sí entonces muchas cosas huequitos cosas que uno hace ya cuando era niño depende vamos a decir me quiere o me quiere si usted quiere me quiere o me quiere este jugo estuvo al lado hay un demonio ahí el que sacarlo y está no está jugando el demonio entonces tantas cosas que uno hizo ¿se basaron en el cultismo o cosas así? no yo no la vi pero sube fútbol porque el demonio fue que atronza yo aprendo muchas cosas aquí porque lo dejó tarde el demonio dice oye pero yo era un niño ajá pues no incluso le pongo ese video en piel de zapa que tiempo no que hay más videos de piel de zapa lo que en piel de zapa aparece el video en mí o en youtube aparece ahí y vean ese 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 con el pacto con pactos la gente que vio la gente que le gustaba cuiden también lo que ven ustedes ok tienen que cuidarse alguien ven novela aquí ok ven peligro la acción violencia aquí quien está aquí ok hay demonios de ustedes violencia ahí de la plena seguridad de violencia de miedo de toda cosa ahí y ahorita vamos a demostrar cuando le pregunto al demonio ok porque ahorita vamos a bajar el tallo de frente si ustedes ven hermano está bien que hayan visto como no eran cristianos pero cristianos cero tolerancia al pecado a tu ser pecado cuiden los ojos de lo que ustedes ven cuiden todo lo que vean ustedes incluso la lucha o sea o a alguien le gusta aquí la lucha las luchas esas que se ponen máscara en México ahí actualmente ve eso alguien ve aquí ve esas luchas la marcia la marcia arte marciales si todas esas cosas alguien ve actualmente luchas el careta que se ponen no se que tiene usted demonios yo le hice en liberación a un a un es luchador profesional lo tengo en los videos ¿ya usted lo vio? Lalo mi amigo Lalo ese hombre ese hombre tenía demonios de poder tenía demonios de poder porque ellos tienen poder tienen un demonios de poder él se llamaba la araña me acuerdo la araña y tenían demonios araña ¿como de araña? si él tenía demonios creo que él tenía ese el nombre eso fue el nombre creo que el nombre de él era el black power no se que y había un demonio de black power ese todo lo que él decía era demonio eran demonios ¿todas las caricaturas como en la casa cuando llega la visita se agarran el control y se pueden haber caricaturas y todo eso también tiene que ver si mucho cuidado porque el demonio no cree que el demonio va a entrar con cachos así de frente a veces entra con cosas así ya jueguito entonces tú tienes una responsabilidad en tu casa como jefe de tu casa tú tienes que guardar firme en tu casa aunque yo aunque no sean hijos tuyos o lo que sea no permita que tu casa la demonic con los niños jugando esas cosas caricaturas ¿pero los niños ven televisión ¿cómo se les puede evitar? ¿es lo de lo que pasa? le estoy diciendo a ustedes lo que ustedes si ustedes son cabeza si todo es una autoridad si ustedes son de Dios hermano úsenla de la autoridad que ustedes dio de Dios mi hijo puede venir con lo que sea a mi casa está aquí el mismo 14 años y él a veces se me paraba o sea no se me paraba pero porque tal yo lo cogía en amor lo abrazaba y a veces le dicen no tú aquí mientras estés en mi casa aquí mi casa aquí la casa yo tengo mi deber como ante mi suerte de cuidarte de protegerte es mi deber así que si tú no te dar yo lo apago no te lo apago yo lo apago así apágalo no apago apago no apago 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 y ya entonces ya no 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 sencillo 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 ver este un documental como de los narcos como un documental digamos de Pablo Escobar y aries explicando eso de la historia de Dios ver eso es malo como saber la historia de lo que pasó la clave es esta hermano la clave es esta hermano hermano el mundo está todo demonizado la clave es esta para que usted se cuide ok ya hace esto no hay nada que usted viene aquí a aprender y luego usted va haciendo las cosas que antes hacía esto lo que usted ha visto aquí para que usted vean los ojos cuando se escribe la clave es esta métanse más con el señor entre más que se meta con el señor y con las cosas del señor tienen menos tiempo para las cosas del mundo si usted no se mete más con las cosas del señor quiere decir que el mismo tiempo la está usando en otras cosas que no del señor cosa del mundo porque lo que no es de Dios es del mundo sencillo y punto entonces métanse con las cosas más de Dios y le cae menos tiempo con las cosas del mundo así se cae usted yo Roger Muñoz no tengo tiempo para ver películas de qué pasó imagínate imagínate mi esposa que yo que yo me esté que yo esté ahora que vaya a la casa yo no tengo el tiempo para yo estar haciendo una hora dos horas viendo Pablo Escobar ahí pero a mí no va a edificar nada el reino de Dios no edifica nada ahora es la pregunta sexta si fueras Jesucristo viendo eso si fueras tú si fueras Jesucristo porque somos nosotros el objetivo es hacer la imagen de Jesucristo esa imagen es nuestro objetivo modelo de Jesucristo entonces usted haga la pregunta Jesús si tuviera que estuviera en la tierra estuviera viendo esos divisones no Jesús estuviera haciendo lo que vino a hacer igual nosotros debemos hacer lo que está lo que le agrada a él y punto métese más con las cosas de Dios en el caso yo no veo novelas entonces así entonces hay que ponerse firme las cosas de Dios hay que cambiar todo el switch porque de nuevo no hay violencia y por eso es que la persona mira cuando usted ve novela de violencia cuando usted está viendo novela de por ejemplo películas de violencia mire ya cuando usted está viendo películas de violencia o películas de exceso novela de novela lo que sea usted lo que está usted en ese momento usted está aprendiendo un nuevo estilo de vida en tanto de demonios hay para que usted pueda actuar de acuerdo lo que está pasando ahí por eso que usted estando bien teniendo lucha y posee usted lo que sea violencia cuando usted se descuida a usted le pega una trompada una violencia a su esposa o al amigo lo que sea le pega la patada te aseguro que usted puede ver ese película aquí de karate le aseguro que usted sube un día viendo películas de karate usted el día siguiente a la basura lo va a repetir lo va a hacer lo va a hacer porque ya ya a usted le inventaron cosas que no deben inventar en su mente recuerde que el cerebro es una computadora y tiene una información ahí y lo que entra ahí va a salir bueno como dice la doctora solamente puede haber televisión dos horas los niños los niños una hora basta ahora a mí por eso ustedes saben que esos objetos son puertos de monía porque no solamente peca ay peca y gracias no peca dentro de un demonio dentro de un demonio de pelea bien pregunta usted ve pelea de violencia no ve cosa de violencia es que yo desde muy chico me gustó el ejercicio de las artes marciales y antes las practicaba mucho todas esas cosas hay demonios que tienen que renunciar a esas cosas porque no pobre esposa tu amiga te va a dar porque se va a manifestar recuerda que ellos se manifiestan se va a manifestar que los que saben es lo que saben es ello si no es un demonio homosexual se va a manifestar la manito y por qué tú no es la manito así eso que se va a manifestar es la ira y por qué y tú y por qué yo no sé que lo sé yo no sé ese no soy yo todo tranquilo y me da rabia en un momento otro esto que está grabando me da rabia ese no soy yo claro hay demonios de ira aparte de los demonios que entran a usted escucha hermano aparte de los demonios que entraron a usted o a nosotros por todos los otros padres abuelos y más este cantidad de demonios miles de demonios ahora hermano todo lo que nosotros hacemos hicimos y vamos a seguir haciéndolo no hay que parar hay que parar voy a explicar eso pero antes de explicarle quiero explicarles ustedes uno que la gente está cometiendo errores no les voy a decir nada van a escuchar lo que ustedes de los que hablan este demonios va a hablar esto es acción esto es práctica ¿teoría? no, pero este es bueno tú dijiste que las 4 ibas a empezar haciendo liberación y ahora mira que ahora son solo las 6 ¿por qué? porque este está conociendo mucho ahora hay mucha gente tanto en negocios pues se aplica en todo entonces el yugo desigual se aplica en todo mucho cuidado cuando los yugo desigual aplican todo yugo desigual yugo desigual